Hola, soy Gustavo Vega de España y es para mí un placer estar aquí con vosotros en esta feria del libro que se realiza aquí en Chiapas. Yo soy poeta pluridisciplinar, hago poesía textual, poesía visual, poesía acción, poemas tridimensionales, el último es una escultura que pesa ocho toneladas, videopoesía, etc. En este libro que presento aquí es un cajón desastre en donde hay un poco de diferentes cosas. Por ejemplo, abro el libro y, bueno, lo primero lo afirma. Y de primero hay aquí, vamos a ver, un primer aviso que es no entre aquí quien no sepa geometría. Esto lo ponía en el frontispicio del templo de Apolo en Delfos. Y yo lo he puesto aquí a la entrada de este libro. No entre aquí quien no sepa geometría. Es decir, que aquí hay cierto cálculo. El primero es de tipo caligramático, es la vida con una exclamación o un lloro, una carcajada, una pregunta o luz, un eructo divino arrojado entre dos silencios eternales. Después, pues hay otros de tipo textual, de tipo visual, por ejemplo, este, titulado Proceso, otros textuales. Este, por ejemplo, de tipo visual, se titula Homo Ominis. Aquí veis que hay el abecedario, la metáfora del lenguaje, lo que nos distingue de los, de otros animales, por así decir, y un traje que hay cayendo, traje que constrilla al ser humano, la realidad que nos constriñe, pero en el fondo lenguaje. Se titula Homo Ominis. Y bueno, hay diferentes poemas. Este es de tipo concretista, siguiendo una tradición que comenzó en Brasil en los años 50, o este, de carácter caligramático, que dice, no hay retorno, dijo, caen las gotas, gota a gota hasta agotarse, caen las gotas, las horas, las gotas, caen las gotas, gota a gota hasta agotarse. Y bueno, y así sucesivamente, pues hay diferentes tipos de poemas. Un homenaje a Pablo Neruda, Isla Negra, Isla Neruda. Otro concretista, bueno, etc. Y ya para terminar, pues el último, por ejemplo, bueno, uno de los últimos, bueno, el último es textual, es muy largo, no lo voy a leer. Este es último poema de amor y poema explotando sobre una partitura. Bien, el placer de ser, que lo podéis encontrar en Amazon Biblioteca Gustavo Vega Mansilla. Gracias, da la vista.